Yo quiero ver este, yo quiero ver este Yo quiero ver este diferente de lo que hay en la piel Mira chicos El color de este es diferente, es más clarito No sé lo que será, pero es muy chulo Es muy chulo, chulo No sé lo que será Muy chulo este piolín Otro piolín Otro piolín Otro piolín Otro piol seguro Diferente de realidad Tengo una gran 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 Gracias.